Nosotros, como todos los sábados, estamos realizando actividades acá en este multiespacio. En el multiespacio cubierto estamos con la actividad del Mobile Gym, que es una actividad de ritmo, gimnasia funcional y todos los ritmos para la gente de distintas edades, tanto jóvenes, adultos y adultos mayores. En el polideportivo número 3 tenemos básquet infantil, en el polideportivo número 2, fútbol infantil. Se está jugando una fecha más del torneo. Y acá en el polideportivo número 1, de este centro deportivo zona norte, que le llamamos nosotros, Distrito Alto Comedero, estamos haciendo disputa la última fecha del torneo de Ñucon, donde estamos ya con el último partido y a la final del cual se van a entregar los premios. Fueron 18 equipos y están llegando 4 equipos para el primer al cuarto puesto. Creo que los objetivos se están cumpliendo, que es lo que quiere el señor Intendente, Secretario de Desarrollo Humano, que a través del deporte se logre la integración, la socialización y la formación integral, tanto de los chicos, como también el fortalecimiento de los valores, y de la integración e inclusión de los adultos mayores. Sí, el primer premio fue un juego de camisetas, segundo y tercero una pelota de volei, y todos los equipos tienen un diploma, que es por la participación que realizaron, que permite que te informe y te adelante que el 23 vamos a tener un evento grande acá en este lugar, el sábado a la mañana, donde va a haber una clase de masterclass de ritmo, acompañado por la Dirección de Abordaje Comunitario también, con el camión de la Muni Combo y otras actividades de distintas disciplinas, como estás viendo ahora. Mira, para agradecer, es importante agradecer al señor Intendente, Raúl Jorge, al Secretario de Desarrollo Humano, a la directora Kitty Conde, al subdirector general también, Iruela, por la libertad y la comodidad que nos dan para trabajar y hacer, y eventos como estos, que tienen que ver con la participación de la población en su integridad, como son niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. El Ñucon es una disciplina nueva que nosotros le estamos incorporando y que nos está dando el resultado, así que es por eso que desde la semana que viene vamos a tener clase de Ñucon acá en el multiespacio cubierto, todos los días a partir de hora 18.